Cápsula totalmente en vivo. Está bien, porque contrastan un poco. Gracias, gracias, gracias. Mira, algo que no sé si contraste, sean las opiniones de las personas sobre lo que viene de Apple, el nuevo sistema operativo, software. Hay varias cosas que se están planeando allí. Hay varias cosas que se están planeando por allí y vienen, de hecho, algunas cosas que ya están confirmadas y que se probaron ahora que ya es oficial. Yo creo que lo hacen primero para probar, en el caso de los Vision Pro, el tema de poder controlar, ¿saben? Las gafas con los ojos, que es donde tú apuntas, hacías clic con los dedos y tal. Ese control con tus ojos ahora va a estar disponible para los iPhone. Vamos a poder controlar nuestros celulares con la vista, con el sistema operativo iOS 18. Y sin el microchip en el cerebro. Todavía. Pero me gusta controlar el teléfono sin microchip. ¿Pero cómo es eso? Bueno, vas a poder literalmente escanear tu ojo y luego puedes entonces controlar sin tocar el celular. A donde tú mires, puedes hacer scroll viendo el celular, un montón de cosas que, la verdad, se tornan bastante interesantes, pero... Bueno, a mí me parece turbio. Voy con mis historias positivas que me encantan. Imagínate que estés viendo un reel o una foto de una tienda y detecta que estás viendo el pantalón o el top y luego te empiezan a salir más cosas sobre... ¿Dónde te detienes? ¿Divino? Está loco. Está muy loco eso. También, por cierto, otra de las funciones que aparentemente ya están confirmadas es que va a tener una especie de función, el iPhone que va... Bueno, el sistema operativo, mejor dicho, que te marejen los carros. Cosa que no entiendo. Me imagino que para que la gente no tenga que estar como visualizando, entre otras funciones, que van a anunciar oficialmente ahorita en la inteligencia artificial, que yo también les voy a comentar. Ajá. Me encanta esto. Ya va. ¿Esto se va a integrar o hay una posibilidad de que se integre ChatGPT, el nuevo ChatGPT al iPhone? Es totalmente cierto. Además, hay negociaciones ya muy adelantadas. Pero antes de pasar a ese punto, que es como el crucial de toda esta sección, quiero comentarles acerca de una demanda que hizo Scarlett Johansson precisamente a OpenAI y a los desarrolladores de ChatGPT. ¿Por qué? Les explico rapidito, porque este ha sido como el chisme tecnológico de la semana. Sí. Y, bueno, aparentemente intentaron, como, ¿sabes? Que ella fuera la voz del asistente virtual. Ella dijo que no, no aceptó la oferta, como que no le ofrecieron suficiente y copiaron, de alguna manera, una voz muy similar. Presuntamente, presuntamente. Presuntamente. Yo, la verdad, la usé en internet. Suena muy parecido, supuestamente. Pero, exacto, uno dice, bueno, si no es ella, se parecía igualita. Ajá. Si no es ella, se parece la voz de la mamá o de la hermana. Sí, tal cual. Si no es ella, se parecía igualita. Entonces, ella dijo como que, mira, no seas tan descarado. Escucha esto, la van a retirar por respeto al artista, no por la tremenda demanda, sino por respeto. No porque se equivocaron, sino por respeto. O sea, nunca asumieron que de verdad la habían copiado, pues, pero es como que la copiaste. ¿Y en qué quedó esto? Nada, eso está así. Es como dice Ana Karina, aparentemente va a... Si no lo han cambiado, los invito a cambiarlo, yo presto mi voz. Ajá. Pero ya va, que te paguen. Claro. Y que te paguen bien. Claro. Ahora bien, vamos a entrar entonces al siguiente punto que tiene que ver con lo que decía Ana Karina de ChatGPT y su nueva versión de 4.0, que además es una absoluta locura. Si habíamos visto ya cosas impresionantes con lo que se refiere a inteligencia artificial, bueno, con esta nueva versión de ChatGPT, pues, vamos a tener la oportunidad de hacer cosas increíbles. De hecho, la integración es mucho más orgánica. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en una reunión de Google Meet, una inteligencia artificial pueda participar, pueda intervenir, pueda opinar. Ahora no se trata solamente de que tú le preguntes algo y él te responde utilizando bases de datos de internet, sino que además ahora puede responder de forma sarcástica, por ejemplo. Se puede comportar realmente como una persona en lo que se refiere a eso, a personalidad, valga la redundancia, ¿no? Exacto. Va a tener una personalidad artificial. Va a tener una personalidad artificial. A mí eso me asusta mucho, Maybellana, porque yo la otra vez, yo tenía una Alexa. Entonces, puse la Alexa y lo configuré para el tema de las luces. Y un día yo salgo de la habitación y yo digo, Alexa, apaga la luz, pero con este tono de voz muy bajito, este sonido. Y entonces vino Alexa y me contestó, me dice, claro, Teresa, ya lo voy a hacer. Mentira, ¿en serio? Por Dios, susurrando. Mira, yo creo que Alexa está poseída. Mira, yo tengo Alexa también, pero la tengo desconectada porque la gente dice, no vale, mira, está apagada, no te está escuchando. ¿Y cómo te escucha cuando le dices, oye, Alexa? Obviamente siempre está escuchando. Siempre está escuchando. Y esas conversaciones están guardadas. Y fíjate que yo recuerdo que creo que lo comentamos aquí en una de las secciones pasadas que una usuaria descargó toda la información que había guardado Alexa de ella. Y había conversaciones de ella con otras personas cuando Alexa no estaba interviniendo, cuando no le estaba pidiendo nada. Incluso en esos momentos Alexa seguía grabando. Yo también tengo Alexa y yo tengo unos morochitos pequeños. Y les encanta, además, interactuar con ella. Y a veces, ahora lo que hacemos es eso, la desconectamos literalmente, no solamente la muteas, sino que además la desenchufas porque es lo que dice Ana Karina. Uno no sabe cuándo realmente deja de escuchar. Sí, el tema es, ¿será que los teléfonos, ya que sospechamos que nos están grabando todo el tiempo, ahora con esta actualización, que hasta la mirada te van a rastrear? O sea, definitivamente no estamos solos y no me refiero a los espíritus. El teléfono, acérdense a la cámara por ahora, hagan zoom, hagan zoom aquí, es así el teléfono de Ana Karina. El teléfono de Ana Karina es así. Se está respirando en la nuca. Ana, te estoy escuchando. Así es, tal cual. Y fíjate que como les decía, con esta nueva, digamos que esta nueva versión de chat de GPT, lo que se espera es precisamente eso, que las personas tengan esa sensación de estar interactuando con otra persona. Que el hecho de que sea una inteligencia artificial, cada vez quede como menos visible o menos obvio. Así que habrá que ver las opiniones, sobre todo después de la utilización, y a dónde va esa información, que es lo más importante. Nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Claro, y que no, todavía nos queda un minuto, pero fíjate, nosotros realmente somos los conejillos de India y quienes alimentamos, claro, porque ella, la inteligencia artificial aprende a nosotros. No, pero es que como tributo de conejillo de India de Apo. Me quiere mandar todo esto, ecosistema tecnológico. Yo soy su asesora financiera y que ven acá, déjame ver ese contrato, ven acá, déjame ver esas cláusulas un momentito. Y hasta dónde además pueden llegar. Miren, bueno, ya, nos vamos. Y bueno, no estamos solos, señores, jamás lo volveremos a estar. Eso es la conclusión. Exacto. Y además hay que ajustarse a estos nuevos tiempos y hay que aprender a utilizar esas herramientas, porque a fin de cuentas son herramientas. Mucho cuidado. Arroba Mabel D en todas las plataformas digitales que tengan un buen.